Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Para este video tenemos preparada la siguiente ecuación exponencial Tenemos e a la x menos x al cuadrado es igual a cero Vamos a encontrar el valor de x de tal manera que se satisface esa ecuación Para encontrar la solución de esa ecuación nosotros vamos a hacer uso de la W de Lambert Entonces, para hacer uso de la W de Lambert vamos a llevar esta ecuación que tenemos aquí A una ecuación de la forma fi por e elevada a la fi Queremos convertir esta ecuación en una ecuación de esta manera Cuando tengamos una ecuación de esta manera entonces si podemos calcular la W de Lambert Al calcular esta W el resultado va a ser igual a lo que está multiplicando a este número exponencial que es fi Y miramos que también debe ser igual a lo que está en el exponente Es decir, fi Entonces vamos a comenzar a llevar esta ecuación a una ecuación de esta manera Lo primero que vamos a hacer es sumar x al cuadrado en ambos lados Si lo hacemos vamos a tener e elevado a la x es igual a x elevado al cuadrado Listo Aquí podríamos calcular el logaritmo natural en ambos lados O podríamos dividir entre x al cuadrado en ambos lados Pero vamos a buscar dejar esta x que tenemos al lado derecho con exponente 1 Para dejar este exponente que es 2 en exponente 1 Necesitamos elevar a la 1 medio tanto del lado izquierdo como del lado derecho Vamos a elevar a la 1 medio en ambos lados Y vamos a tener e a la x elevada a la 1 medio Entonces también elevamos a la 1 medio del lado derecho Tenemos x al cuadrado elevada a la 1 medio Entonces por la ley de los exponentes podemos multiplicar este exponente y este exponente Y llegaremos a e elevado a la x sobre 2 Es igual a x elevado a la 2 dividido entre 2 Rescribiendo el número exponencial tenemos e elevado a la x sobre 2 Y aquí tenemos lo siguiente Tenemos un número elevado al cuadrado Y también tenemos su raíz cuadrada Entonces aquí en vez de ser exponente 1 Lo vamos a tratar como el valor absoluto de x Ya que si aquí hacemos 2 entre 2 es igual a 1 No vamos a obtener todas las soluciones Entonces vamos a trabajar con el valor absoluto de x Bien, como tenemos que el valor absoluto de un número Siempre va a ser positivo Y ese valor positivo puede venir de un número negativo O un número positivo Entonces esta ecuación que tenemos en este punto Nos va a generar dos ecuaciones más La primera ecuación va a ser de la siguiente manera Vamos a ponerle aquí Si x es mayor que 0 Si x es mayor que 0 Entonces vamos a escribir que x Es igual a e elevado a la x Dividida entre 2 Ya que x va a ser positivo Entonces el segundo caso sería Si x es menor que 0 Es decir que es negativo Entonces aquí tendremos que menos x Debe de ser igual a e elevado a la x Dividida entre 2 Aquí se dan cuenta Aplicamos lo que es la definición de valor absoluto Entonces esta ecuación se convirtió En estas dos ecuaciones A esta vamos a llamarla ecuación 1 Y a esta vamos a llamarla ecuación número 2 Bien Entonces vamos a trabajar con la ecuación número 1 Vamos a volverla a copiar Vamos a tener x Es igual a e elevado a la x Dividida entre 2 O le podemos llamar caso 1 Bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dividir en ambos lados Entre e elevado a la x sobre 2 Si lo hacemos vamos a llevarla a la siguiente forma x por e a la menos x sobre 2 Es igual a 1 Ya ahí ya simplificando el cálculo Entonces hay que ver lo que tenemos del lado izquierdo Del lado izquierdo tenemos x por e a la menos x sobre 2 Queremos llevar esta forma a esta forma Bien Ya no podemos trabajar con este exponente Pero si podemos trabajar con esta x Miramos que aquí esta x está dividida entre 2 Y es negativa Entonces para que este exponente se parezca a lo que está multiplicando A este número exponencial Tenemos que multiplicar en ambos lados de esta ecuación Por lo que nos hace falta Es decir por menos un medio Listo Si hacemos la multiplicación nos quedaría Menos x Divide entre 2 Por e A la menos x Divide entre 2 Esto sería igual a menos un medio Listo Entonces aquí ya tenemos Una expresión similar a lo que tenemos aquí dentro de estos corchetes Entonces ahora si podemos calcular La W de Lambert Entonces tenemos la W de menos x Divide entre 2 Por e A la menos x Divide entre 2 Si yo calculo la W del lado izquierdo También calculo la W del lado derecho W de menos un medio Listo Entonces como ya tenemos esta expresión Igual a esta expresión Su resultado va a ser igual a fi Es decir lo que está en el exponente Y multiplicando este número exponencial Entonces podemos escribir Menos x Divide entre 2 Es igual a W De menos un medio Listo Ya nada más tenemos que resolver para x Para resolver para x Basta con que multipliquemos En ambos lados de la ecuación Por menos 2 Menos por menos nos va a dar más 2 entre 2 nos va a dar a 1 Y nos quedará únicamente x X es igual a menos 2 Por la W de Lambert De menos un medio Y listo Ya encontramos el primer valor de x Vamos a llamarle X sub 1 Y con esta X sub 1 Encontramos La primera solución Para esta ecuación exponencial Podemos calcular Diferentes valores Para esta x sub 1 Calculando las diferentes ramas Para esta W Bien Entonces Ya encontramos la solución Para el caso 1 Ahora vamos a llamarle Caso 2 Caso 2 Para este caso 2 Tomamos la ecuación número 2 Menos x Por e A la x Dividido entre 2 No, no La copio mal Es menos x Es igual a e Elevado a la x Dividido entre 2 Listo De esta forma Vamos a hacer lo mismo Vamos a dividir En ambos lados Entre e Elevado a la x Dividido entre 2 Si lo hacemos Vamos a hacer lo siguiente Menos x Por e A la menos x Dividido entre 2 Es igual a 1 Listo Aquí miramos Que ya tenemos Signo negativo Signo negativo Por lo tanto Para que esta expresión Se parezca a esta otra Únicamente Vamos a tener que Multiplicar en ambos lados Por un medio Si multiplicamos por un medio Nos quedaría Menos x Dividido entre 2 Por e A la menos x Dividido entre 2 Y esto es igual A un medio Nuevamente miramos Ya tenemos la misma expresión Que tenemos acá en la W Por lo tanto Calculamos la W En ambos lados W De menos x Dividido entre 2 Por e A la menos x Dividido entre 2 Esto es igual a W De un medio Listo Entonces Ahora fi es igual a FI 1 1 por x Nos va a quedar que x Va a ser igual a Menos 2 W De un medio Y listo Ya encontramos El siguiente valor Para x Vamos a llamarle x sub 2 Es igual a Menos 2 De la W De un medio Y vamos a Encerrar Este resultado Listo Estos serán los Dugadores que satisfacen Esta ecuación Exponencial Si graficamos Esta ecuación Vamos a tener Una ecuación De la siguiente forma Vamos a Crear un plano Cartesiano De esta manera El eje x Y el eje y La función X al cuadrado Se trata de una parábola De esta manera Esta es la función X Al cuadrado Y el número Exponencial Va a ser Una ecuación De la siguiente forma Listo Esta es la La función Del número Exponencial Y miramos Que va a tener Únicamente Una solución En el campo De los números Reales Si hacemos Una aproximación Para esta Solución Vamos a Llamarla X Que va a ser La única Que va a quedar En el campo De los números Reales Ya que va a tener Más soluciones En el campo De los números Complejos Esta x Va a ser Una aproximada Menos 0. 70 34 67 Y listo Esta sería La única solución En el campo De los números Reales Nos doy Un momentito En pantalla Para que Revisen El ejercicio Por este video Sería todo Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Nos vemos en el próximo video